¡Suscríbete al Wormhole! Eso es lo que significa eso, ¿o no? Vale. ¿A dónde? Bueno, también te digo... Sí que tengo que estar aquí, pero no por... Por nada, sino... Por volver a poner esto un poco en orden. Chau, chau, chau... Vuelve Vuelve Vale Yo creo que ya está, ¿no? Sí Va a coger, creo que va a coger todos los suministros Gracias por ver el video Me voy al baño y continuamos Un momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Estaremos preparados Espero que sí ¿Qué? ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Vale 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 Es que el hueso sí me interesa Vale Estirando a la izquierda Estirando a la izquierda Vale Yo creo que es por aquí enfrente Si, hay un montón de bichos Es por aquí enfrente Es como El llamamiento de que De que Estás acercándote a un objetivo Es que los alrededores Están llenos de mucho, mucho, mucho Bicho ¿Ves? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Me tienen que aguantar lo máximo posible Nosotros le hemos sprüd homespechamos a él ¡Ahh! ¡Aah! 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 1 de 3 Vale, vale, vale Sí, se puede hacerlo perfectamente Vale Tres minutos La putada Que siempre me pasa igual, tío Siempre Es como que me da mal rollo o algo Y pongo muchos Claro, eso es malgastar recursos Vale Gracias por ver el video. 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 No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. ¿Te que he muerto? 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 Dime que se ha muerto. Por favor. ¿Te que he muerto? Ancientändern Dime que se ha guardado Dime que se ha guardado Dime que se ha guardado Me caigo en tu puta madre No sé de qué me he muerto, pero por favor, estate más atenta. Anas. No sé de qué he muerto. Pero voy a tener que repetir todo. Mántate, gilipollas. Es que pa' qué. Si sé lo que me va a encontrar. Haga trozos de mierda, venid. Perseguirme, perseguirme, hijos de puta. Perseguirme, hijos de puta. Venga, hijos de puta, venid. Hostia de puta. Subnormales. Retrasados. ¿Qué de qué coño he muerto? De oxígeno. He muerto de oxígeno. He muerto de oxígeno. ¿Puedo haber muerto de oxígeno? Me cago en tu puta, Raz. Hijo de puta. No lo tengo claro. No me ha atacado nada. Me he muerto de oxígeno. Avísame si me quedo sin oxígeno. Yo he muerto de oxígeno. No me he muerto. Algunos días de cosmo ya. Ok. Por favor. ¿Por qué sigue atacando a un hijo de puta? Quiero llorar, te lo juro. Nos sigue, ¿no? Vale. Sí, en la primera ronda 50%, segunda ronda 40% y tercera ronda 30%. Es que yo estoy muy tenso como para darme cuenta de eso. Estoy muy tenso hasta para ver por dónde vienen. O sea... Porque yo cada final de ronda, pues sí, puedo coger oxígeno. Pero es que llega un momento en el que solo puedo comprar oxígeno cuando estoy al 10%. O sea... O sea... O sea... Yo por cada descanso ya voy a coger el oxígeno Yo por cada descanso ya voy a coger el oxígeno